Ya sobre el final, pero atención para que... A ver, tenemos que adquirir un hábito que no lo tenemos. A ver. Que es el de un sentido de una calle muy importante de Godecruz. Estamos hablando de la calle Belgrano, que justamente cambió. De una mano pasa a doble mano. Bueno, a partir de hoy cambia el sentido de calle Belgrano en el departamento de Godecruz para descomprimir lo que es el alto tránsito que hay sobre Avenida San Martín. El tramo, sí, en el tramo que va de Alvear hasta Lencinas. Ahí está. Las autoridades municipales, bueno, ¿qué es lo que buscan con esto? Aliviar la circulación de vehículos en sentido norte-sur de quienes buscan evitar calle San Martín que tiene menor espacio para vehículos particulares. Hay una serie de notas que las vamos a compartir esta noche en la edición central. Las opiniones de los automovilistas y, por supuesto, la palabra del director de tránsito de la Municipalidad de Godecruz. Bueno, allí está el planito de cómo queda calle Belgrano de Godecruz, doble mano entre Lencinas y Presidente Alvear. No está permitido estacionar, eso también para recalcarlo. Pero bueno, quisimos tomar imágenes de vehículos ya circulando de esta modalidad. Y la gente no se anima todavía al recorrido. Muchos años que esta calle fue solamente de una mano.